Bienvenidos una vez más a Video Games John, esto es algo de gameplay, ahora vamos a continuar con Atlantica, donde nos quedamos en el capítulo anterior, ahora si, sin nada más que decir, comencemos. Misiones principales Misiones principales es la que nos lleva a otro NPC, esta misión fue parte de las misiones de Amarienehu, con lo cual también lo tenemos en el canal, así que vamos a terminar la última misión de Angakok. Y Angakok se encuentra al norte de Europa, cerca de Adlibum Congelado, o Adlibum Congelado, y vamos a por su última misión. Una miserable calamidad te va a fallar si provocas a la hermosa hermosa. Angakok nos dice, si no tienes cuidado te meterás en problemas, por lo tanto ten cuidado. Espera un momento, tengo un mal presentimiento. En algún lugar cerca alguien... Oh no, alguien manipulado con el sensor Oriharukon. ¿Quién haría algo tan peligroso? ¿Y por qué? Hablé con Gunther en el mundo de las raíces de los árboles y descubre lo que está pasando. Misión, descanso eterno de Gunther. Muy bien, nosotros vamos a hacer un pequeño recorte hasta llegar con Gunther. Muy bien, ya estamos aquí con Gunther. Nosotros estamos al norte de Europa, en Yggdrasil, la primera zona, raíces del mundo de los árboles. Así que, vamos allá. Estoy listo con ninguna otra opción. ¡Gunther nos dice! ¡Ey tú, ven aquí! Gracias, me encuentro en una penosa situación. ¡Ark! Con cada movimiento, estas malditas heridas parecen abrirse nuevamente. Yo soy Gunther, el rey de Borgoña. Los monstruos del bosque de Krienhild están fuera de control y son muy violentos. Llegué con mi ejército para terminar con ellos, pero fuimos abrumados por las bestias. Mis hombres... Todos muertos, y yo apenas pude escapar vivo. Espera, ¿qué sonido es este? Misión, eliminar asesino de Krienhild, 0d50. Ok, vamos hacia allá. ¿Dónde estamos, eh? Bosque de Krienhild, creo. Exactamente no sé dónde estamos, pero creo que estamos en la cuarta zona. Bosque de Krienhild. Así que vamos a combatir lo que nos pide. El modo de juego que no me agrada tanto. Tenemos asesino de Krienhild, nivel 103. Valkiria Capataz, nivel 105. Nomo asesino, nivel 104. Y prácticamente serían todos los enemigos que tenemos en esta zona. Muy bien, llevamos 2 de 50. Y prácticamente yo me quedaría por acá completando la misión. Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión. Y una vez esté completado, regresamos. ¿Has eliminado a todos? ¡Excelente! No eran enemigos muy duros de derrotar. Tu fuerza es comparable con la de Sietfried. Él era mi amigo. De brazo fuerte y justo de espíritu. Sietfried era lo suficientemente fuerte para derrotar al temible dragón por sí solo. No es de extrañar que mi hermana se enamoró de él. Pero... El miedo no me deja ver las cosas con claridad. Con la princesa como su novia, pensé que Sietfried tenía ambiciones de mi trono. Y la gente... La gente lo adoraba. Estaba seguro que la gente lo elegiría a él en lugar de elegirme a mí. Así que yo lo eliminé. Fue bastante fácil. Ya que él confiaba en mí como un amigo. Más tarde me enteré de que él y mi hermana planeaban mudarse lejos de aquí. Mis pensamientos tontos me llevaron a eliminar a mi mejor amigo. ¿Por qué te estoy contando todo esto? ¿Es tú parecido con Sietfried? Prepárate. Los monstruos se acercan una vez más. Viles criaturas. Los gnome Kukdruats son enloquecidos por el olor de la sangre. Misión. Eliminar un gnomo asesino 0 de 50. Vamos hacia allá. Misma zona que la anterior. Bosque de Krient Hill. Escaramuza. Gnomo. Aquí está. Vamos a ver. Tenemos. Gnomo asesino nivel 104. Valkyria capataz nivel 105. Y todos son iguales. Muy bien. ¿Ves el futuro? Vamos allá. Vamos 2 de 50. Muy bien. Muy bien. Llevamos 2 de 50. Ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión. Y una vez esté completado regresamos. Gnomo asesino 0 de 50. Y una vez más me impresionas. Tal vez eres más fuerte que Sietfried. Mi hermana que se casó con Sietfried es Krient Hill. Sí. El monstruo Crimson Krient Hill. Que aterroriza a la gente del pueblo local es de hecho mi hermana. Ella una vez fue hermosa más allá de las palabras. Al saber que yo eliminé a Sietfried la hizo cambiar. Nunca me di cuenta lo mucho que se amaba. Yo tontamente pensé que se olvidaría de él después de un tiempo. Ella trató de eliminarme después de que ella supo la verdad. Entró en mi dormitorio con una daga. Pero falló en su intento. Al parecer ella usó el poder prohibido de Atlantis para vengarse de mí. Pero ahora se ha convertido en un monstruo. No tuve otra opción. Tuve que eliminarla. No puedo soportar el dolor de perder una vida más. En primer lugar. Quiero investigar a la Valkiria Observadora. Parecía que estaban ocultando algo cuando luché contra ellos la última vez. Traté de investigar. Pero como te darás cuenta. No lo he logrado. Es posible que exista algún tipo de información. Que podemos utilizar para debilitar a Kriangil. Así que investiga por favor. Misión Garabato de nota 0 de 20. Ok. Vamos hacia allá. ¿Y con quién tenemos que averiguar esto? Valkiria Observadora. Quiero investigar a la Valkiria Observadora. Solamente me dice nota. No me dice de a quién en sí tengo que eliminar. A ver. Voy a probar un rato con... ¿Ves el futuro? ¿Qué pasa? Estoy aquí. No me pierdo. ¿Por qué me llamas a Kriangil? Estoy esperando por ti. Porque me manda acá Pero no veo ninguna Valkiria observadora A ver, un combate más Hay una Valkiria que aparece de vez en cuando Pero no me acuerdo su nombre Exacto No sé si es Valkiria observadora o no No, todos son Valkiria capataz Y ella no nos da ¿Ves el futuro? El info que nos está pidiendo No estoy interesada en ti ¿Ves el futuro? He estado esperando por ti ¿Quién ataca la última vez? Estoy aquí ¡Hala a la sultana! Supongo que fue al Valkiria capataza Exactamente no sé quién de todos los enemigos me dio la La... El garabato de nota Pero sí se puede conseguir acá Yo pensé que eran Una Valkiria diferente Pero no, al parecer sí me entregan La Valkiria El objeto que necesitamos Muy bien, yo me quedaré por aquí Completando la misión Y una vez esté completado Regresamos No, 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 no No, no, no No, no Junter nos dice Entonces esto es lo que estaban ocultando Permíteme ¿Cree en him? Leer esto Misión Leer nota mal hecha Ok Nota mal hecha Tipo quest Me silencio para que puedan leerlo No, no, no No, no No, no No, no 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 Solo Nunca No 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 Todo es mi culpa. Quería terminar con ella personalmente para terminar con su sufrimiento. Sin embargo, he cambiado de opinión. Deseo que termines esto. Ella puede ser un monstruo ahora, pero sigue siendo mi hermana. Por favor, elimina a Criángil Carmesí por mí. Visión, eliminar Criángil 0 de 1. ¿Ok? El Carmesí Criángil es el que aparece de vez en cuando. Cuando combatimos con alguno de ellos. No es que va a aparecer acá. Hay que combatir y si tenemos suerte, en este caso no. Aquí aparecería Carmesí Criángil. Vamos a acabar este combate. Para hacer un recorte hasta que nos aparezca Carmesí Criángil. Como digo, depende mucho de la... De la suerte que tengas. Es que el primer intento te salga, pero... Al menos a mí, después de unos cuantos combates, me aparecía Carmesí Criángil. Muy bien, yo voy a hacer un pequeño recorte hasta que encuentre a Carmesí Criángil. Para completar la misión. Muy bien. Y como dije, aquí van a encontrar a Carmesí Criángil. Vamos a acercarnos un poco. Y acá dice Carmesí Criángil. Como digo, aparece... Cuando nosotros atacamos, pero de vez en cuando. Tener en cuenta que van a tener... Si tienen suerte, la primera. Si no, hay que ir combatiendo hasta que aparezca Carmesí Criángil. Nivel 110. Así que, vamos allá. ¿Ves el futuro? Dime tu comandante. Nunca me he perdido. ¿Ves el futuro? Te daré mi poder. No me he perdido. No hay que perder. Sí. No hay que perder. Un pequeño recorte hasta regresar con Gunther Gunther nos dice Finalmente ella Ha muerto Fui un tonto Eliminé a mi mejor amigo y mi hermana Por un estúpido trono Gracias Muchas gracias Nunca olvidaré tu generosidad Tengo que preparar el funeral En memoria de Crianhill Te puedes retirar si gustas Ok Gunther Me siento desculpada Estaba mal Voy a hacer un pequeño recorte Hasta regresar con Angakok Angakok nos dice Cegada por su ambición de poder Asesinó a su cuñado Y manipulado Y manipuló el sensor Oriharu-Kon Todo para vengar a su propio marido Esta situación es peligrosa Para que usted pueda regresar a su ciudad natal Primero debe destruir todos los sensores de Oriharu-Kon Que se encuentren cerca Le deseo suerte Le deseo suerte Muy bien Una miserable calamidad Te va a fallar Si provoques a la hermana Que se encuentre con Angakok Prácticamente Eso sería toda la misión de Angakok Y de Gunther Como pueden ver Ya tenemos La última misión completada Y de Gunther Ya habríamos completado Sus cinco Sus cinco misiones Que tenía Así que Pensé que eran más misiones principales Pero no Al menos no nos dice nada Supongo que conforme vamos completando las demás misiones Volveremos a retomar las misiones principales Ahora sí Vamos a ver Qué objetos hemos obtenido Durante esta misión He obtenido lo que viene a ser Lingote de oro Lingote de platino Ópalo Rubí Hilo de oro Tanzanita Y caja de equipamiento del conquistador De nivel 97 También he obtenido lo que viene a ser Secreto de creaciones del artesano Libro de artesanía Y de todos los combates que he tenido Me ha salido una llave del mundo de los árboles Con esa llave se puede entrar a flores del mundo de los árboles Yo no sabía que se podía encontrar en esa zona O cuál es la probabilidad de que te salga Esa llave En Ixtracid En el bosque de Criángile Pero De todos los combates me salió solamente uno Así que supongo que Hay probabilidades que salga ahí la llave Si combate Un par de veces O un montón en este caso Por si alguien quiere saberlo Ahí pueden encontrar La llave del mundo de los árboles Muy bien Prácticamente eso sería todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y nosotros nos vemos en un próximo video Gracias 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 Gracias